Pasé al campeonato de Europa y campeona de España. Se me pasó por la cabeza de ahora o nunca, vea por tu sueño, y yo empecé a correr, empecé a correr, empecé a correr, apreté los dientes y dije, no me adelantas, no me adelantas, porque quiero conseguirlo. Y entonces ya fue cruzar, se me ponen hasta los paros de punta, ya fue cruzar y pegar un grito de alegría, de una motivación, una satisfacción, todo junto. Para ganar hay que saber sufrir y también hay que saber perder. Yo sabía que era un día muy grande en 53, 38 segundos. Me dieron una oportunidad muy grande de ir a Río de Janeiro, que era el campeonato de Iberoamericanos, donde quedamos segundas. Nos dieron una plata allí. Relevó, hice la mejor posta de todas las participantes de allí. Para mí es algo muy grande, no sé cómo explicarte esa felicidad que me da mi disciplina y el atletismo. A mí me libera de muchas tensiones durante todo el día. Entonces yo vengo aquí a entrenar, vengo a gusto, vengo feliz. Para mí es bastante orgullo representar a mi país, o sea, llevar mis colores. Además, que como bien han dicho, en el hashtag es pasión por competir. Lo llevamos a cabo, yo por lo menos lo llevo a cabo. Tengo muy claro mi objetivo y sé que Tokio va a ser mi olimpiada. ¡Gracias!